La mayor preocupación de la reina Leticia ante la difícil situación de Carla Vigo, su majestad no puede descuidar a los suyos. Desde que la reina Leticia, 50 años, ocupa el trono español, siempre se ha puesto la lupa sobre sus vínculos familiares. Su vida cambió tanto al llegar a la monarquía que resulta curioso dilucidar cómo ha conseguido articular las relaciones con todos los que la acompañaban antes y, en ese sentido, Carla Vigo, 22 años, ocupa un rol fundamental. Es su sobrina directa y no puede apartarla. La relación entre Carla y la madre de la princesa Leonor cuenta con un componente más allá de la relación familiar. Esto, porque la muchacha es hija de Erika, la hermana más cercana a Leticia quien murió hace algunos años. Desde entonces, la periodista siente que debe velar por el bienestar de la joven en un intento por reemplazar a su difunta con sanguínea. Carla Vigo y su tía parecen ser muy distantes. No se ve a la incipiente actriz llegando al palacio para visitarla o para pasar tiempo con sus primas y eso es algo que no sucede ahora y tampoco en el pasado. Siempre se creyó que la distancia tenía que ver con que Carla no parece ser una chica muy discreta, pero ahora esa relación podría modificarse. No puede modificarse obligadamente. Carla Vigo pone a la reina Leticia en una encrucijada. El portal, El Confidencial, ha informado que la reina Leticia está muy al pendiente de Carla Vigo desde que anunció que padecía problemas alimenticios. La joven lo contó mediante una transmisión en vivo en las redes sociales y manifestó que ese sufrimiento no es nuevo, sino que la acompaña desde hace ya unos ocho años. Tan grave es la situación que tuvo que ser ingresada en una clínica al menos una vez. La esposa del rey Felipe no solo se preocupa por Carla Vigo por el parentesco que las une y por la memoria de Erika, sino también porque parte de su reinado lo está dedicando a contribuir con las enfermedades mentales y los trastornos en adolescentes. Como presidenta de honor de UNICEF España tiene una gran responsabilidad a su cargo y, por supuesto, no dejará pasar la oportunidad de ayudar a su sobrina para que salga adelante. La reina del bien, entre las muchas causas que abraza la reina Leticia, se destaja por ser defensora para la salud mental de la infancia y adolescencia en UNICEF. Este rol es uno de los que le ha hecho consolidar su imagen de mujer que usa su poder para el bien.